Noticias actuales 24 7 noticias al instante Noticias de Venezuela, el caso Venezuela, la interna oficialista suma incertidumbre y expone los límites de la política exterior La tensión en la coalición gobernante alcanzó otro pico a raíz de la postura crítica frente al régimen del dictador Nicolás Maduro Esa conflictividad política impacta también en el plano económico y en este caso trasciende largamente las fronteras Grupos paraestatales, represión ilegal, muertes, presos políticos, la condena sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela Que remiten a práctica de territorismo de estado Las diferencias y las discusiones dentro y fuera del gobierno podrían quedar por ejemplo para el ajuste más fino de la estrategia regional Pero no es así, asomó con más crudeza que en otros casos la tensión interna en la coalición de gobierno Las internas del oficialismo vienen exhibiendo como características un común denominador y un ingrediente original en cada entrega El impacto del caso Venezuela es tal que en estas horas desplazó del temario público otras cuestiones forzadas ajenas a la crisis o peor Extemporáneas como la ofensiva judicial compartida por Alberto Fernández Y extremada por Cristina Fernández de Kirchner al punto de reescribir el proyecto de reforma de la justicia federal También opacó el quiebre de la relación con la oposición en todas sus líneas Expresada sobre todo en la escalada del recorte de fondos a Horacio Rodríguez Larreta La magnitud del caso Venezuela puede ser advertida con solo observar los escenarios y la velocidad de los acontecimientos Apenas una semana el representante argentino ante la OEA Carlos Raimundi le daba oxígeno al régimen del dictador Nicolás Maduro y buscaba relativizar las violaciones a los derechos humanos Hace un par de días Argentina rectificaba la posición pero en otro ámbito internacional apoyando el informe de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet En el paño de las relaciones internacionales no es el único punto de difícil explicación aunque este sea significativo y ruidoso Las dificultades para hacer funcionar en la práctica de la alianza con el mexicano Andrés Manuel López Obrador Esa sociedad fue difundida como la clave estratégica que ponía fin a la etapa macrista en política exterior Sin embargo no funcionó a fondo cuando Alberto Fernández disputó la presidencia del BID para Gustavo Vélez Recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones para que te enteres de todos nuestros videos Hasta la próxima Recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones para que te enteres de todos nuestros videos